Música 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 Saludos que noches amigos de conjunto Río Grande Para felicitar de todo corazón A Jessica López A Daniel Bernadillo Oiga que día tan bonito en su vida Su unión matrimonial Hoy que hizo esta hermosa aventura Deseamos que siempre esté llena de dicha y felicidad Siempre, siempre Sus amigos de Mañón Sus amigos de Osondo Con mucho cariño De todo corazón agradecerles que nos han invitado Siempre a conjunto A conjunto Río Grande Música Esta canción es vital para los novios Con todo cariño Se la vamos a cantar Felicidades muchachos Felicidades Simplemente es porque Me necesito Y la única razón Que tengo Pero hoy Agradecerte Que me ames Como lo hago aquí Corresponde A mi corazón No sé lo tanto Ser por ti Correspondido Ahora en todos mis sentidos Estas Tengo alma y corazón Yo no de sueños Sin compartidos Quiero hacerlo realidad Que me amas La mentira Contigo Sé que puedes ser Comentido Entrar Al mundo Que No he conocido Vibrar Por el amor Que no he sentido Desde el alma A tu piel Viero Y atrevido Contigo Sé que puedes ser Contigo Llegarte la razón A la locura A las vías Te perdió La cordura Pero es con amor Y a él Lo doy Muchas felicidades A los novios Muchas felicidades Contigo Se que puedes ser Contigo Entrar A un mundo Que No he conocido Vibrar Por el amor Que no he sentido Desde el alma A tu piel Vierno Y atrevido Contigo Sé que puedes ser Contigo Llegarte la razón A la locura Tal vez Me has desprendido La cordura Pero es con amor Y a él Lo doy A la locura A la locura Y a él También felices Que les sean sus amigos Del conjunto ¡Felicidades! 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 Que sean muy felices y que se guarden para siempre. Se guarden y se respeten. Más que nada, ¡Felicidades! Eso es lo que les decía la señora Graciela Pérez Brón. Que sean muy felices. Nada más que tengan éxito en su matrimonio, que se la pasen bien, que lo disfruten. Y pues que sea para largo eso, que lo vea muy bien. Nada más. Pues primo, te deseo lo mejor. A mí también, primo. Mil bendiciones, que todo les haga muy bien. Y pues muchas gracias por invitarnos. Suerte. Yo pues les deseo lo mejor. Que sean muy felices. Que disfruten esta nueva etapa en todos juntos. Y les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor. Cuídense, respétense y sean muy felices. Espero que en esta etapa de su vida sean muy felices y que siempre tengan muchas cosas que compartir. Pues muchas felicidades a ambos por esta nueva etapa. Que sean muy felices. Les deseo lo mejor. Saben que los estimo mucho. Y que siempre. Yo que siempre están muy felices. Bueno pues les quiero decir que primero muchas gracias por hacernos parte de este evento tan importante en su vida. Y pues desearles mucha felicidad, mucho éxito. Que sean muy prósperos. Y bueno pues que sigan compartiendo sus éxitos y su felicidad con toda su familia y con todos nosotros. Los quiero mucho. Que sean muy felices. Que sean muy felices. Pero yo de aquí no sé. ¿Qué astronauta Mercury? No. Es Sommer. Cada ciento de las vias. Que sea más un montón de las vias. Abrién pal. No, no, no. Pues que le diremos que... que le debemos decir. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. solo tenemos palabras de agradecimiento a todos ustedes que nos dieron a poder acompañarnos el de hoy, estamos muy contentos Jessica, creo que vamos a comenzar una nueva vida y por aquí tenemos botellitas, se nos escasearon las copas disculpa, pero tenemos vasitos entonces quien quiera entrar con nosotros pues es bienvenido acá por la mesa muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Está bien grande. Está bien grande. Está bien grande. Zacatecas, México. Ahora llega para desnudar su música. Y que nunca lo vienes a escuchar. Grande entre los grandes. Río. Río. Río Grande. Un jugador. Río Grande. Ah, muchas felicidades a los novios. Daniel, y así cabe todo corazón. Que sean felices y dichosos. En este viento bonito. Y toda la vida, claro. Que aventura tan hermosa la que empieza hoy. Su unión matrimonial. Música 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 ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! ¡Qué triste se me hace, alegarme de mis casas! Llegarte la razón a la locura Tal vez vienes deprendiendo la cordura Pero es por amor Y él no lo da Están bien felices Les deseo a sus amigos del conjunto Río Grande ¡Felicidades! ¡Qué amigas, pozo! ¡Qué amigas, pozo! Hermosísimo momento Hermosísimo momento para Daniel, para Jessica Que está pasando en su vida Que es inolvidable este momento Much бол技 ¡Está bien! ¡Hola, papi! ¡Ada hasta la noche! ¡Ada hasta la noche! ¡Suscríbete la campana! ¡Wasoug Silvestre a Bолот Sarodota! ¡ お猜, miradeta! ¡Te van a oír a la 겨А! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Felicidades a la Fortunado Felicidades, felicidades a la doble Felicidades a esta hermosa pareja Daniel Delgadillo, Jessica López Felicidades siempre, siempre a la familia Delgadillo López Oso hondo, todavía le cosco un cariño Atragamoscas, compañeros A ver, espérame, espérame, espérame Está paseando a novio Tengo retrasado un poquito, pero aquí lo tenemos a novio Ándeme, Jessica A juntar las prendas A juntar las prendas Ándeme, que bonito Ándeme, que bonito Con todo mundo Todo mundo en la pista de baile por ahí Queremos que todos gocen Queremos que todos disfruten esta noche En especial para Daniel y Jessica Y para cada uno de nosotros Al ambiente, a la alegría Se llama Tragamoscas, compañeros Se llama Tragamoscas, compañeros Tragamoscas, compañeros Vamos a pasar a mirar Para los zapotes Música 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 La raza del Arenal La gente de San Andrés Que viene a acompañar a los novios Un saludo muy bonito para ustedes Música Música Síganlo hermano, síganlo bonito Música 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 Arrancándole esta noche Y Jessica, Daniel, mil felicidades Primo, dígame cuál viene Cuál sigue, cuál saludo Ándale Música También para Fernanda Que canción, primo Música 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 No puedo vivir sin ti Música Como soportar tu ausencia Como soportar tu ausencia Me hace falta tu presencia Se me acabó la paciencia Estoy llorando Música No puedo vivir sin ti Música Necesito que regreses Música Música Mi amor Mi amor solo es para ti Música Música Y como podría ocultarlo Música Música Me alegra estoy gritando Que te quiero, que te amo No sé hasta cuándo Música Si me alegra estoy gritando Que te quiero, que te amo Que te amo No sé hasta cuándo Música 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 No puedo vivir sin ti Música Música Y tómalo muy en serio Música Música Tan como ya no duermo Estoy viviendo mi infierno Música Estoy muriendo Música Música Ya no puedo Estoy muriendo Ya no puedo Estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo Música 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 Por vivir Las noches frías De estos trece días Me han hecho Cobarde Y se me acertan Mis ojos que claman Volverte a mirar Y al pensar Y no estar Sintiendo Lo mismo Que nos vamos A salvar De la arena La mismo Soy de aquí Pero a mi me parece Este mundo Vacío Y el castillo Por Dios Que me muero Por volverte a ver Como sol, como marito Pero yo ya no me hallo De ninguna parte Y solo en pensar Y trabego En la zona Que viene Que me hallo Las noches frías De estos trece días Me han hecho Cobarde Y se me acertan Mis ojos que claman Volverte a mirar Y al pensar Y al pensar Que tú estás Sintiendo Lo mismo Que nos Vamos A salvar De caer Al paradismo Lo mismo Que me hallo Es que me hallo Pero a mi me parece Este mundo Vacío Y el castillo Por Dios Que me muero Por volverte a ver Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Y como era de un romper Se lo de a mi prenda Se lo de a mi prenda Para que jugara con él Y como era de un romper Se lo de a mi prenda Para que jugara con él A no ser la madrugada Praticaba con león A no ser la madrugada Praticaba con león Praticaba con león A no ser la madrugada En mi día que diga tan al cascabel por favor Que no me diga tan al cascabel por favor En mi día que diga tan al cascabel por favor Que no me diga tan al cascabel por favor Ay, como resunda Resunda Ay, como resunda 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 En la arena La raza del mesquita 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 ¡Este le compadre! 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 ¡Vamos a ver un tema que nos están solicitando! Se llama La Estación Por ahí vamos a ir a parar una parejita que nos están solicitando este tema Se llama La Estación Por ahí con todo cariño Por ahí están las parejitas de los 100 casados también Un saludante bien especial primo Gente que nos acompaña de Charco Blanco Gente que viene por allá de San Blas Gente que nos acompaña de Chupaderos ¿De dónde? El Partillo primero primo también están presentes ¡Aló compadre! ¡Aló compadre! Se llama La Estación primo para todas las chicas huevas ¡Echale! ¡Aca otra vez! ¡Aca otra vez! いて Agitabas tu mano al viento Tu cuerpo se aleja de mí Mi tiempo a tus besos corre de ti Se curve a mis ojos de amor La lluvia fue novia del llanto Que brota de mi alma un sentir Estarte queriéndome tanto En la estación te vi partir Se fue mi amor sentí a morir En la estación te esperaré Y rosas blancas te cantaré Guajernos y libros Ven de más Mil versos y dos corazones Que unido te harán recordar Me faltes por ser mis razones En la estación te vi partir Se fue mi amor sentí a morir En la estación te esperaré En la estación te esperaré Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amor Y ahora vas asustada Por la sombra de tu cuerpo Por la sombra de tu cuerpo Echaste a morir Echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Y es por este mal momento Y es por este mal momento Dejaste a dormir Porque soy comprometido Porque soy comprometido Con el transcurso del tiempo Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un suspiro Y ahora vas asustada Con la sombra de tu cuerpo Con la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida Echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Y escogiste mal momento Y escogiste mal momento Y escogiste mal momento Y escogiste mal momento Más lentamente llega la grandeza de Gonzalo Río Grande, Gonzalo Río Grande, Espec. Más lentamente llega la granza de Gonzalo Río Grande, Gonzalo Río Grande, Gonzalo Río Grande, Gonzalo Río Grande. Por eso, amada jovencita, mejor arrímate que quiero dar un beso, porque hace tiempo que no beso tu boquita. Más lentamente llegó a decirte que mañana madrugada, antes que el sol venga raleando en el oriente. Más de mañana nos vamos, está brillante en día. Tengo a decirte que mañana madrugada, antes que el sol venga raleando en el oriente. Más lentamente llega la granza de Gonzalo Río Grande, Gonzalo Río Grande, Gonzalo Río Grande, Gonzalo Río Grande. Más lentamente llega la granza de Gonzalo Río Grande, Gonzalo Río Grande, Gonzalo Río Grande, Gonzalo Río Grande. Solo yo iba caminando así, cerrando de mí, otra vida iba a pasar, conseguí saber que iba a sufrir. Lloro porque ando lejos de mi novia que dejé, de acuerdo de los conceptos de mis padres que olvidé. Lloro porque ando lejos de mi novia que dejé, de acuerdo de mi novia que dejé, de acuerdo de mi novia que dejé, de acuerdo de mi novia que dejé. Lloro porque ando lejos de mi novia que dejé, de acuerdo de mi novia que dejé. Lloro porque ando lejos de mi novia que dejé, de acuerdo de mi novia que dejé, de acuerdo de mi novia que dejé. Lloro porque ando lejos de mi novia que dejé, de acuerdo de mi novia que dejé, de acuerdo de mi novia que dejé. Lloro porque ando lejos de mi novia que dejé, de acuerdo de mi novia que dejé, de acuerdo de mi novia que dejé. Andrés Andrés Lloro porque ando lejos de mi novia que dejé, de acuerdo de mi novia que dejé, de acuerdo de mi novia que dejé. Andrés 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 La esposa Jessica López 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!